El Padre Ángel de la Misión de San Andrés El Padre Ángel de la Misión de San Andrés Que no le va a dar una serpiente Y si ustedes que son malos Saben dar buenos regalos a sus hijos Cuanto más su Padre, el que está en los cielos Les dará cosas buenas a los que se las pidan Entonces, todo lo que ustedes desean que los hombres hagan para ustedes Ustedes háganlo para ellos Porque esta es la ley y los profetas Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti San Juan nos dice, Dios es amor Y la persona humana tiene una necesidad de amor profunda Tan grande que si no nos sentimos amados Simplemente nos morimos Si somos pequeños nos morimos de tristeza Si somos más grandes podemos llegar a odiar O a suicidarnos Tenemos una gran hambre de un amor Pero no de cualquier amor Cuando no sabemos Podemos correr engañados por el demonio A pensar que la interacción sexual Es hacer el amor Como inclusive se les dice engallosamente Ese no es amor Podemos pensar que el amor se lo tenemos a un perro A un gato, a una tortuga Ese no es amor Podemos pensar Y estar engañados de tantas y cuantas cosas El amor a tu trabajo El amor al dinero El amor a ir de compras A tu tarjeta, de crédito, etc Ese no es amor Por eso hay tanta tristeza Y tanta soledad Aún hoy en día Que tenemos en la palma de nuestra mano Literalmente el internet Y la comunicación con cualquier persona del mundo Seguimos nosotros necesitados del amor de Dios Y el Señor hoy nos dice De una manera muy sencilla Pidan, busquen, toquen Para que Dios, el Padre Les dé En el Evangelio según San Lucas En el que es sinóptico a este Jesús revela específicamente Qué o quién tenemos que pedir El Señor nos dice Cuanto más les dará el Padre Al Espíritu Santo si se lo piden Y por ahí San Pablo utiliza la expresión La comunión del Espíritu Santo La quinonía Que significa precisamente Ese amor Y que algunos lo malinterpretan Y piensan que el Espíritu Santo Es simplemente el amor del Padre y el Hijo Como si no fuera una tercera persona Pero es la gracia y la presencia del Espíritu Santo La que nos purifica Sin embargo hay condiciones para poder pedirla Primero es el deseo por supuesto Pero después del deseo Pasando el deseo Tenemos que Purificarnos Y tenemos que aprender a obedecer San Pedro En los Hechos de los Apóstoles Nos dice El Espíritu Santo Que Dios da A quienes lo obedecen Y cuando Varias personas Le preguntan O le piden A Pedro Que les venda El don del Espíritu Santo Como si fuera algo Ontológico Que él pudiera disponer Él se enfada bastante Uno de ellos Simón El El mago Se enfada bastante Y le dice Va Que el demonio te confunda Porque lo que tú pretendes No es posible Que se venda Así que solamente Podemos pedir Al Espíritu Santo Obedeciendo a Dios Obedeciendo a Dios En todos sus mandamientos Y aquí hay una Paradoja Muy interesante Porque sin el Espíritu Santo No podemos obedecer a Dios Y sin embargo Dios nos lo da Como una Como un préstamo Como una luz inicial Para que nosotros Comencemos a querer Por eso el Señor dice Busca Toca Pide Constantemente Para que Dios Te vaya llevando Allá Hacia el lugar En donde Hace falta Que estés Que te Vacíes De ti mismo En humildad Que aprendas A obedecer Y para que el amor No solamente Para que tú Te sientas bien El amor de Dios La gracia de Dios Es Para cada uno De nosotros Por eso el Señor Dice De lo que ustedes Quieran que los hombres Hagan con ustedes Ustedes Háganse lo primero Quieres que te traten bien Trátalos bien Quieres que te amen Aprenda a amarlos Aprende a respetarlos Cuídalos Ora por ellos Confortalos Guíalos Ayúdalos Amalos Pero con el amor De Dios No con una mentira En donde Alguien Un hombre A una mujer O una mujer A un hombre Quiere aprovecharse Del cuerpo Quitarle tal cosa Etcétera Etcétera No para tu propia Satisfacción Sino en este amor Purísimo Que viene de Dios Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Amén Gracias por ver el video